Muchas personas le tienen miedo a las 3.33 am por la alta actividad paranormal que se hace presente en esa hora del día. La hora pico del tiempo muerto es a las 3.33 am, la hora contraria a la que murió Jesús, manifestándose con ruidos, golpes o cualquier otra cosa en grupo de tres. Siendo esto un insulto a la trinidad y un símbolo satánico, pues es la mitad del 666, el número de la bestia. Desde las 3 am comienzan a entrar espíritus y demonios al mundo terrenal, manifestándose incluso en nuestros sueños, que es lo que se interpreta como se me subió el muerto. Esa es la razón por la que muchas personas se despiertan sin razón aparente a esa hora. Pero es a las 3.33 am la hora que más registra posesiones demoníacas y accidentes automovilísticos, e incluso entre 3 y 5 de la mañana se registran más muertes. ¿Y tú? ¿Te levantas recurrentemente a las 3 o 3.33 de la mañana? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.